Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y esta vez quiero mostrarles una ubicación que en realidad no es un easter egg pero es algo que encontramos solamente en esta zona les marqué en el mapa o prácticamente estoy aquí en el mapa estoy abajito de la N que está acá arriba y me vine hacia esta zona de acá, no puedo explicarles o prácticamente darle muchas direcciones lo que sí les voy a decir es que se topen con esta piedra una vez estén fuera del camino, se topen con esta piedra ya van a ir subiendo ustedes esta loma de aquí estoy seguro que se van a topar con esto vamos a abrir otra vez el mapa porque es bastante confuso están las vías del tren, ok, está esta... ¿cómo es este vuelo? se puede decir entonces lo que van a hacer es ir hacia el óvalo prácticamente ahí van a encontrarse con esta piedra que les va a servir de referencia una vez aquí arriba vamos a empezar a bajar y esto por bajar, chicos tienen que tener muchísimo cuidado vamos a guardar esta arma aquí tienen que saltar aquel risco que se encuentra allá entonces les recomiendo que corran, salten ahí eso es prácticamente lo más difícil van a tener que pegar unos cuantos saltos ahorita se nos va a complicar un poquito porque si ven a mí me acaba de empezar a llover como en mi casa, de hecho y tienen que ir al puro borde por el puro borde van a ir subiendo es bastante complicado para algunos quizás les vaya a aburrir pero lo que se van a encontrar al final es algo bastante curioso y diferente una vez que hayamos subido por esta roca ok, venimos, bajamos por aquí bajamos acá nos vamos a encontrar un pequeño campamento aquí eso, eso, eso aquí nos vamos a encontrar con un cofre abranlo porque ahí se van a encontrar creo que un ron viejo sí, un ron añejo cartas creo, billetes y todas las cosillas que a veces sirven y otras veces no en los cofres, ¿verdad? pero esto no es lo que quiero mostrarles sino que sé que ya lo leyeron en el título del video siempre es un spoiler en el título de los videos lo que vamos a hacer ahora es saltar allá entonces ahí agarren un poquito de impulso porque si siguen recto y caen ahí pues prácticamente lo que van a hacer es perder no se van a morir creo pero sí van a tener que volver a hacer todo el recorrido otra vez entonces nada más a tener cuidado una vez que lleguen aquí voy a mostrarles este el escenario prácticamente como se ve van a tener que saltar a esa zona de ahí entonces vayan con cuidado seguimos por este por este camino una vez aquí subimos sé que aquí se nos complica nada más vayan por la orillita orillita chicos no corran mucho eso sí porque si se caen pues ya perdieron todo el rato aquí también agarren impulso y peguen su salto hasta esa otra esa otra piedra de allá y aquí está lo que venimos a buscar en esta en este nido nos vamos a encontrar con lo que son dos gemas se llama bueno no voy a pronunciar los nombres porque la verdad sé que me voy a trabar todo pero son estas dos gemas que están acá una es de color azul y la otra es como no sé como verde con morado algo así de momento solamente he encontrado esas dos gemas sé que las constanamos como piedrillas verdes hay una pedrita verde que nos dan por alguna misión no recuerdo cuál y también encontramos pepitas de oro pero ninguna como estas dos gemas de acá entonces está bastante interesante el easter egg o bueno no es un easter egg porque no es un ingreso al diario pero el secreto o por qué están tan escondidas no sabemos por qué no sé si también vamos a tener que dárselas a alguien o cuánto valdrán ya iré a cambiarlas luego supongo que bueno aquí lo que tiene más tope es los lingotes de oro y esto debería de valer más puesto que costó más llegar acá igual todavía no lo sé pero chicos les comparto esa ubicación vamos a abrir otra vez el mapa para ver qué tan lejos llegamos aquí está en la zona de los grizzlies donde atrapamos al oso legendario y aquí arriba es donde vamos a encontrar esas dos gemas entonces chicos espero que les haya gustado un pulgar arriba me ayuda a montones si les gusta este tipo de contenido pues así me lo demuestran también chicos comentando montones y si son nuevos en el canal pues los invito a que se suscriban que todo el tiempo estamos subiendo cualquier cosilla que nos encontremos de Red Dead Redation y próximamente vamos a subir otro tipo de contenido que la verdad espero que lleve el apoyo de todos ustedes sin más vamos a seguir buscando cosas no les quito más tiempo y apenas me encuentre algo pues se los haré saber y nos vemos en el siguiente video hasta luego chicos para los que se queden pegados ahí arriba en donde encontramos las gemas y no sepan cómo salir de ahí les recomiendo que levanten un campamento le den ahí levantar campamento y van a aparecer aquí abajo porque si se ponen a tratar de bajar por ustedes se van a despedazar la vida entonces ahí les dejo para aquellos que se pregunten y cómo bajo de ahí después les dejo